Música Aquí transmitiendo desde el canal Marte Platero para el Mundo El festival salvadoreño aquí Iniciando con el desfile de las bellas damas salvadoreñas Empieza lo bueno, el clima está un poco lluvioso Pero no importa Aquí el canal de Marte Platero siempre transmitiéndole para el mundo entero Saludito a esos salvadoreños que van a ver este video Marte Platero ahí le mando un pequeño corresponsal de este bello evento Que se está dando en la área de Washington D.C. En la Constitution El Periquito Saluditos a todos Seguimos transmitiendo Camaradas del canal Marte Platero Donde estamos en el centro del festival salvadoreñísimo Con un baile espectacular Que nos electan Nuestras damas y niños De nuestro pulgarcito de América Así es que Ahí estamos transmitiendo como siempre Para todos aquellos que van a ver Y se van a dar cuenta del espectáculo Tan hermoso que se vive En la área de Washington D.C. A ver que saluditos En el canal de Marte Platero Corresponsal Ustedes son los protagonistas de este bello evento A que el clima esté vivioso La presentación de los salvadoreños no se hizo esperar Observen, deleitense Disfruten de los que viven en Estados Unidos Washington D.C. Para el mundo Para todos aquellos exultepecanos Aquí se hicieron presente Los exultepecanos Que viva Exultepec de Cabañas El Salvador Donde los Donde los hermanos están Desde acá Desde Washington D.C. Diciéndose presente Haciendo la diferencia Saluditos y muchas bendiciones A estos hermanos exultepecanos Que están haciendo la diferencia En esta área de Washington D.C. El amor 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 Para el canal Marte Platero Saludándonos Desde la área de Washington D.C. Es el cálculo Con esta bella música De nuestros amigos En la área De los que viven en Estados Unidos De los que viven en Estados Unidos De estos presentes En las tres filas Sonoreñisimos En Washington D.C. Oiga Ahí dice El sabor El movimiento cultural El Salvador El sabor Como, ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay. ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sentir. El momento.